Con la construcción de los centros vida, los cuales están en proceso, desde la alcaldía del municipio de Pereira, trabajan para brindarles una mejor calidad de vida y protección a los adultos mayores. Adultos mayores siempre seguirá siendo una prioridad para nuestra administración, ha sido intención de nuestro alcalde Juan Pablo Gallo, pues la creación y la construcción de nuevos centros vida. En este momento nos encontramos ya en un avance importante de la obra del nuevo centro vida del oso, ya vamos alrededor de un 60% de obra que se entregará en el último trimestre de esta administración por parte de nuestro alcalde y también estaremos iniciando la construcción del centro vida Villavicencio. A los adultos mayores se les entrega unos beneficios según las condiciones en las que se encuentren, además en los programas en los cuales estén inscritos. Los adultos mayores reciben pues diferentes atenciones, los que son en CBA, los que están en los centros de bienestar, pues hay pernotas, hay alimentación, vestuario, todos estos abuelitos que quedan en abandono o por alguna situación de maltrato, pues terminan protegidos por la administración municipal. Allí si reciben todos, pues duermen, ahí están todo el tiempo ya acogidos entre ellos y por la administración municipal. También en los servicios descentralizados que prestamos de centro vida, pues reciben diferentes cosas, actividad física, actividad psicológica, primeros nivel de salud y otros servicios, por supuesto, otras ofertas culturales que damos desde la Secretaría de Desarrollo Social para nuestros adultos mayores.